Esto, yo voy a volver a preguntar y al amigo o amiga que no me responda, voy a ir hasta su lugar y le voy a dar un besote en la boca, ¿sale vale? Ya lo saben entonces, y ustedes me dicen quien no me respondió para darle su beso, porque esto dice así... ¿Cómo está? Ahí estoy viendo un caballero que quiere su beso, ¿cómo no? Y todos decimos, ¡eso! 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 Ah, que dijo mi amigo, ¿verdad? Ya me conseguí payaso, soltero y guapo, ok. Me dijeron que sabían que estamos celebrando, que levante la mano a la cuenta de tres, el que sepa que estamos celebrando. Y dice, ¡una, dos, tres! ¡El día del día! ¡Eso! ¡Buenas tardes, bella dama! ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¡Contenta! ¡Feliz! ¿Cuál es su nombre, amiga? Alma. Amiga Alma, noté que no levantó la mano, ¿por qué? ¿Sí la levantó? Ah, bueno, es que dicen que los que levantan rápido la mano y la bajan luego, es porque no confían en su desodorante, ¿verdad? No es cierto. Amiga Alma, dígame, ¿qué estamos celebrando el día de hoy? ¡El día del niño! ¡El día del niño! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Pero vamos a ver, como es una ocasión bastante importante, vamos a hacer una actividad. Vamos a dedicar una porra a todos los niños, pero para empezar esto, necesito darles un entrenamiento, un curso rápido para la porra del día del niño. El primer paso es dividir al público en dos equipos, porque todo en equipo siempre es mejor. El equipo número uno va a empezar desde mi amigo de blanco... ¡Selví! De ese va a ser el equipo número uno. El equipo número dos va a empezar desde mi amigo... ¿Cómo te llamas, campeón? Todo por acá, todo de este lado, de este lado Pasando por mi amiga Alma Pasando por mi amiga la camarógrafa Este es mi lado bueno Sale muy bien, todo por acá, todo de este lado Hasta allá Mi amiga de la esquina Que está buscando algo Y no sé qué es Sale muy bien, hasta allá Este va a ser el equipo número Pero para no llamar Equipo 1, equipo 2 El profesor José Francisco Ok, muy bien El profesor viene por parte de los picolitos Del baile, la profesora viene por parte De las águilas, vamos a ver Quien gana esta competencia Ok, profesor, quien quiere que empiece Usted o la profesora La primera de las damas, muy bien Profesora Maribel, como usted va a empezar Vamos a dedicarle una porra a todos los niños Pero esta porra es especial Porque tiene coreografía Como usted inicia ¿Qué porra quiere? ¿La difícil o la fácil? La fácil La fácil, buena elección, muy bien La porra va a pasar Se la tienen que aprender ustedes el equipo Porque ustedes la van a decir Y la profesora y yo la coreografiamos Ok, la porra fácil va así Y esta es la parte más importante Porque va igual que Shakira Ra, 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 ra ¿Sale? ¿Se la aprendieron? ¿Sí? Bueno, eso se preocupa Le repetimos A la mío, a la mao A la mío, a la mío A la mío, a la mao A la mío, a la mío A la mío, a la mío, a la mío A la mío, a la mío, a la mío Los niños, los niños Ra, ra Ra, ra, ra El ra, ra es despacito Ahora sí ¿Preparada, profesora? ¿Lista? Bueno, la vida no se trata de decir Uno está listo, ¿no? Sino de la gala, sí Muy bien Y dice Una, dos, tres A la mío, a la mao A la mío, a la mío, a la mao A la mío, a la mao Los niños, los niños Ra, ra, ra Fuerte los aplausos Para la profesora Híjole Profesor No lo quiero asustar Pero lo hicieron bastante bien De ese lado Muy bien, diría yo ¿Qué porra quiere usted, profe? ¿La difícil o la difícil? La más difícil La más difícil ¡Vámonos! Muy bien, vamos a ver Atención equipo Porque ustedes se la tienen que aprender también La porra difícil va Y dice así Chiqui, ti, bum A la mío, ba Chiqui, ti, bum A la mío, ba A la mío, a la mao A la mío, ba Los niños, los niños Ra, ra, ra ¿Se la aprendieron? No Va otra vez Y dice así Chiqui, ti, bum A la mío, ba Chiqui, ti, bum A la mío, ba A la mío, ba A la mío, ba A la mío, ba Los niños, los niños Ra, ra, ra Ok, ¿se la aprendieron así? Sí Qué bueno Porque esto dice así Preparado profesor Una Dos, tres Chiqui, ti, bum ¿Cómo que a la mío? ¿Qué pasó profesora? ¿Por qué no está guiando a sus picolitos? Chiqui, ti, bum No a la mío, muy bien ¿Preparados? Ok Última oportunidad Dice Una Dos, tres Chiqui, ti, bum A la mío, ba Chiqui, ti, bum A la mío, ba A la mío, ba Los niños, los niños Ra, ra ¡Fuerte los aplausos! Ándale, muy bien Y ahora sí les pregunto Esto va para todo el público ¿Qué equipo ganó? ¿La profesora Maribel O el profesor José Francisco? A ver los aplausos Para la profesora Maribel Los aplausos Para el profesor José Francisco No sé cómo los ven mis amigos Pero creo que es un empate Tienen que estar bien sentaditos Mis amigos Bien, bien sentaditos Eso es Con los brazos cruzados Las piernas cruzadas Los ojos cruzados Eso no, ¿verdad? Muy bien Ok La segunda Me tienen que contestar Bien, bien fuerte A todo lo que responda Ok El amiguito que alza la mano Y conteste más fuerte Desde su lugar Es el que se lleva el globo Y la tercera Puede participar cualquiera Ok Si quieren a lo mejor Un amiguito Que está muy chiquito Y no puede participar Ustedes pueden participar por él Les pregunto a mis amigos ¿Quién quiere un lobo? Le voy a regalar un globo Al amiguito o amiguita Que sea bien inteligente Que le guste la escuela Que le guste estudiar Que haga su tarea Que obedezca su mamá Que obedezca su papá Y que no se haya venido hoy ¿Alzaste la mano? ¿Alzaste la mano campeón? Sí ¿Sí? ¿Dino tu mami aquí al evento? No, no está Híjole, qué pena Que te mandó Sin bañarte Pero nada No es cierto Claro que sí Te mandaste campeón Ahorita al final Me das el globo Y yo te hago tu figura ¿Sale? Guárdamelo ahí No lo vayas a perder Seguimos regalando Esta vez Al amiguito o amiguita Que tenga Una mami bien linda Y que nos quiera mucho Que nos lleve a la escuela Y a pasear Nos compre cosas Les abrace Los besen Y que tengan piojitos ¿Vino tu mami al evento, princesa? Que bueno, así no nos pega Esos piojitos Ten, princesa Ahorita al final Me das el globo Y te hago tu figura Claro que no tiene piojitos Con mami No te preocupes Seguimos regalando Los lobos Esta vez al amiguito o amiguita Que tenga un papá Bien fuerte Que nos quiera mucho Que los lleve a la escuela Y a pasear Es lo que cosas Los abrace Los cargue Y que tome Bien sentaditos Recuerden bien sentaditos Campeón ¿Papá toma? No ¿Por qué alzas la mano? ¿Quién pasa el solo mano? Aquí mi amigo ¿Tu papá toma campeón? Sí Sí ¿Pero qué toma? Mezcal Tu papá toma agua Toma refresco Toma jugo Él no conoce de esas cosas Mi amigo Bien sentaditos Recuerden bien sentaditos Vamos a empezar a regalar globos De una manera más rápida Les voy a dar pistas De un personaje En el que estaré pensando Y si ustedes me gritan La respuesta Se llevan el globo Ok Mucha atención Estoy pensando En una princesa Que vive en el bosque Con siete enanos ¿Quién? La canieve Sí Muy bien Ok Seguimos Seguimos ¿Siete enanos? ¿En casa? Ya me habías espantado Muy bien Seguimos Esta vez estoy pensando En un superhéroe Que lanza Tela araña El hombre araña Ya vete mi amigo El de la gorra Bien sentaditos Bien sentaditos Bien sentaditos Eso es Ahora estoy pensando Mucha atención En una princesa Que vive en el Que vive en un reino Le gusta cantar Y congelar las cosas Bien ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Elsa Elsa Así es Así es Frozen se llama la pena Sentados 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 Vente para acá Amiga Melina Vente para acá Amigo Giovanni Los dos Sí Ni uno ni otro Sí Los dos son inteligentes Muy bien Perfecto mi amigo Mi amigo si cree en la igualdad Eso es todo Amigo Giovanni Amiga Melina Vamos a hacer esto Vamos a hacer un pequeño concurso De conocimientos ¿Ok? ¿Cuántos años tienes amigo Giovanni? ¿Tu princesa? Nueve Preguntas de acuerdo a sus edades Para que no digan Que hubo trampa ¿Ok? El amigo que responda Más preguntas Será el ganador ¿Ok? Y demostrará de una vez por todas Quienes son más listos ¿Preparados? ¿Listos? Ok Vamos a ver Amiga Melina En matemáticas Dime ¿Cuánto es Dos más dos? Cuatro ¡Cuántos los aplausos! Amigo Giovanni En matemáticas Dime ¿Cuánto es Dos más dos Por veinte Entre cincuenta y siete Más ochenta y dos Dividido entre noventa? No, no, no Pues amigo Ahorita te repones Ahorita te repones Amiga Melina Dime ¿Cómo se llama El país En el que vivimos? San Antonio El país ¡Oh! El país En el que vivimos ¿Cómo se llama? México México Nos vamos a sentar Chambilita Nos vamos a sentar Ahorita nos pasamos A un concurso No se preocupen Amigo Giovanni Aquí te pueden preemplear Resúmeme En tres palabras La reforma energética No se preocupen Ahorita te repones Ahorita Amiga Melina Mucha atención En biología Dime ¿Cómo hacen Los gatitos? ¿Cómo hacen Los gatitos? No, no, no ¿Cómo hacen Su ruido? Muy bien Fuerte los aplausos ¿No qué? Campeón Dime amigo Giovanni ¿Cómo hacen Las garrapatas? Pues ahorita te repones amigo Amiga Melina Pregunta final Si vas caminando Por una calle De noche Y de repente Le pisas la cola A un animal ¿Qué hace? ¿A qué le pisaste la cola? A un gato Muy bien Fuerte los aplausos Amigo Giovanni Pregunta final Si me la respondes Ese empate No importa nada ¿Sale? Si vas caminando Por la misma calle Pero más tarde Y de repente Le pisas la cola A un animal Que hace Piao ¿A qué le pisaste la cola? A un gato No, un campeón A la gata Al gato ya se la pisó Mi amiga Melina Fuerte los aplausos Hermanes Y empecé a ver El verdadero concurso El verdadero concurso Es este Vamos a ver Amiga Melina ¿Qué azul te gusta? Sale Amigo Giovanni Sale Muy bien ¿De qué se va a tratar esto? Muy fácil Y muy sencillo Cuando empiece la música Mis amigos Ustedes van a tratar De inflar ese globo Lo más fuerte que puedan ¿Ok? Lo más fuerte que puedan Y el amigo que tenga El globo más grande Será el ganador ¿Los dos entendimos bien? Sí Ok Qué bueno Porque dice así Tres Dos Uno Y Problemas de audio Problemas de audio Más allá de esta línea Será el ganador Nos hacemos un poquito más Para acá Un poquito más para allá Un poquito más para atrás Eso es Ahí está Están parejos ¿No? Sí No Amigo Christian ¿Quién quieres que te ayude? Yo Vente para acá Amigo Vente tú Vente Vente para acá Vente de este lado Bueno Todos sentados Todos sentados Todos sentados Cuando empiece la música Mis amigos Ustedes se puedan parar Y ayudar a calar Al equipo que ustedes quieran ¿Sale? ¿Vale? Cuando empiece la música Y esto dice así ¿Preparados? Cuando empiece la música Todavía no Todavía no Y dice Tres Dos Uno Tiempo Uno Uno 1 y y y y y y comenzamos y Abajo, abajo, arriba, arriba, saltando en un pie, en un pie, en el otro, en el otro, rápidamente, rápidamente, atrás, atrás, adelante, 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 eso, manos a la cadera, a la cadera, eso, abajo, 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 arriba, arriba. Mi amigo ya terminó, cuando la música pare, se van a buscar los paliacates, gracias amigo Humberto, cuando la música pare, vienes bailando, bailando, aplaudiendo, aplaudiendo, rápidamente, rápido, 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 y nos vamos a buscar los paliacates, esos paliacates hay que buscarlos, son cinco. Es importante, ese está muy nuevo para ser mío, los admiro por su genio, todos los que tienen paliacate, quédense, los demás nos vamos a sentar chaparritos, los demás nos vamos a sentar, los que tienen paliacate, quédense, eso es, los que tienen paliacate, quédense, se quedan aquí, los que no nos vamos a sentar chaparritos, ahorita hacemos otro concurso, no se preocupen, hacemos un círculo aquí, alrededor de este círculo, eso es, unos por acá, otros por allá, por acá, por acá mi amigo, cierren el círculo, cierren, solo los que tienen paliacate, ¿sale? Los que tienen paliacate, eso es, más para acá mi amigo, pédense más, o bueno, más bien, sepárense, sepárense, más para allá, un poco más para allá, ándale, muy bien. Ahora sí, que sean bien honestos, ¿quién me trajo un paliacate que no sea del concurso? O sea, digo para que al final se los regresemos, pues, para que no digan que me los lleven, por ahí, ¿nadie? ¿me puedo quedar con todos? Dicen mis amigos de allá, ay, ya he perdido mi paliacate. Muy bien, ¿seguros? Digo, para que no se revuelvan, ¿quién me trajo un paliacate que no sea mío? Podrá jugar, no se preocupen. ¿Tu amigo Cris? ¿Ese es de alguien? ¿Estaba escondido? Ah, bueno, está bien. Sale, muy bien. Sale, ok, retiramos uno, ponemos el resto en el centro. Eso es, muy bien. ¿Y de qué se va a tratar esto? Muy fácil, mis amigos, yo voy a poner una canción, y ustedes van a bailar alrededor del círculo caminando al ritmo de la canción. Siguiendo las instrucciones que yo les dé. Cuando la música se detenga, rápidamente, tomamos un paliacate y nos lo quedamos. Solo se vale tomar uno y solo se vale tomarlo hasta que la música se detenga, ok. El amiguito que se quede sin paliacate, pues, va a perder. Mucha atención. ¿Preparados? ¿Todos listos? Saquen sus mejores pasos de baile, porque el que baile mejor se lleva premio también. Ok. Y dice así. Tres, dos, uno, y... Bailando, bailando. Manos arriba, manos arriba, manos arriba. Aplomiendo, aplomiendo. Eso, 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 eso. Abajo, abajo, abajo. Arriba, arriba. Saltando, saltando, saltando. Moviendo los brazos, moviendo los brazos. Eso. Rápidamente, rápido, rápido. Rápido, rápido. Porque dice tres, dos, uno. La música va parado. ¿Qué pasó? La música sigue. Rápido, 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 rápido. Rápidamente, rápido. Rápido, rápido. ¿Americano? ¿English? ¿Tú tienes que jugar en este juego o en este tarde? ¿Sí? Sí, sí. ¡Damos una vuelta, amigo! Una vuelta. Se la ponemos al amigo Juan. ¿Qué se siente a ser güero? No sé. Vente más cerca, amigo Juan. Vente más cerca, amigo Kevin. Eso es, aquí. ¿Damos una vuelta, amigo Juan? ¿Se la ponemos al amigo Kevin? Damos una vuelta. Se la ponemos al amigo Juan. Damos una vuelta. Se la ponemos al amigo Kevin. Y así nos vamos a ir hasta que la música pare, ¿ok? Pero en esta ocasión, el que se quede con la peluca es el que pierde, ¿sale? Si, por ejemplo, la música se hubiera parado ahí, te hubieras perdido a tu amigo Juan. Recuerden, no se vale quitarse, no se vale que me hago para atrás. Tenemos que dejar que nos pongan la peluca, entonces damos una vuelta y la regresamos, ¿ok? No se vale botarla, no se vale dársela, tenemos que ponérsela en la cabeza. ¿Preparados? ¿Listos? Qué bueno, porque dice así. Tres, dos, uno. ¡Empezamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Fue legal? ¿Fue trampa? ¿Fue trampa? ¡Sí! ¡Licenciada! ¿Fue trampa? ¡Sí! ¿Sí? ¿Por qué fue trampa? ¡Sí! ¡Por la vida! ¡Eso es! Y ahora sí, ¿de qué se va a tratar esto? Muy fácil. Eso es, ¿a la misma altura, a la misma altura que mis amigos? Atrás de la línea, perfecto. ¿De qué se va a tratar esto? Muy fácil, mis amigos. Cuando empiece la música, ustedes van a inflar ese globo, más rápido que puedan, lo amarran, se lo damos a nuestro amiguito que está acá, ustedes amiguitos van a tener que salir corriendo hasta las sillas que están allá y reventarlo de un centón, ¿sale? ¿Vale? Cuando lo hayan reventado, regresan, le dan la mano a su compañero, cuando le den la mano a su compañero, sale corriendo su compañero con otro globo y así hasta que hayan terminado sus globos, ¿ok? ¡Comenzamos! Rápidamente, rápido, 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 rápido. Rápidamente, ahí está, rápido, 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 rápido. Rápidamente, rápido, 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 rápidamente, 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 ahí está, rápidamente, 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 Ahí está, ¿cómo va profesor? Va más o menos Rápidamente, rápidamente, rápidamente Rápido, 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 rápido Ahí va, ahí va Ahí va, las superpoderosas No se están girando atrás Los borros de la sierra Rápidamente, rápido, rápido, rápido Rápidamente, rápido, rápido Rápido, 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 rápido Rápido, 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 mis amigos Ahí va, ahí va, ahí va, mis amigos Rápidamente, rápido, rápido Vámonos Híjole, se reventó ahí Rápidamente, rápido, rápido ¡Tiampo! ¡Rápido, rápido! ¡Tiampo! Hoy es por su día, y como les acabé de decir desmarco, feliz día del niño, ya que nosotros también pasamos esa temporada de niños. En aquellos tiempos, cuando yo fui niño, hacíamos juguetes de barro o juguetes de frutos de árboles. ¿Por qué? Porque el tiempo de hoy no era como en aquel tiempo. Pero por el día de hoy, la presidencia municipal, el presidente municipal y la directoría de educación y compañeros presentes acá en esta comunidad, sean los regalos para ustedes. Y como les acabé de decir, feliz día del niño y Obelaca se sienta en contenido. Gracias a todos y feliz día. Fuerte los abrazos para nuestro regidor de educación. Bien, los de primero van, ¿ya están todos? ¿No falta ningún niño? Faltan cuatro. ¿Quién les faltan de esos niños para llevar? No queremos que ningún niño se ingrese en su grupo. Bien, en el segundo van. Niños aquí, niñas allá. Niños aquí, niñas allá. Los turistas están saliendo. Vienen de la presidencia municipal y scenes. Todos estos juguetes vienen... ¿Saben? Segundo, ¿a qué le va a faltar? Elvis. Pistola, lo que está... ...y por lo que estamos poniendo... ¿Sabes? Es un regalo. A ver, el servicio social... ...y el servicio... 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 ...y el servicio...